Ya no sonríe más, se arregla toda Si va a la discoteca siempre baila sola Y a todo le da igual, no sigue moda Se prende como fuego, chica, rompe lola Ay, 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 quiero bailar contigo, marcha a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Ay, 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 quiero bailar contigo, marcha a todas horas Ay, 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 buena bailar conmigo, tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más Princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño Dámete tan sola, quién quiso utilizarte, robarte toda Corazón inocente de tu maladura ¡Electrolantido! Ay, 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 y ay, 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 quiero bailar contigo más que a todas horas Ay, 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 y ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola